Buenas tardes, se prevé que sea un miércoles complicado para la movilidad. ¿Por qué? Pues en conferencia de prensa la Alianza Pueblo Unido por la Vida ha anunciado una serie de manifestaciones, no sólo en la ciudad capital, sino también en el interior del país. Entre otras cosas, lo que ha mencionado Marco Andrade, uno de los voceros de esta conferencia, es que luego de los acuerdos que se han ido estableciendo y de la rebaja en el precio del combustible, la población debió sentir una disminución en el precio de los alimentos y la canasta básica, pero según lo que han manifestado hoy, eso no ha ocurrido. También dijeron que es responsabilidad del gobierno garantizar que se vaya cumpliendo con los acuerdos que se han ido logrando en la mesa única del diálogo que se desarrolla en la ciudad de Penónomé. Escuchemos lo que plantearon este día en conferencia de prensa. La Alianza Pueblo Unido nos hemos reunido para definir algunas acciones. El día de mañana, en horas tempranas, vamos a estar realizando una serie de piqueteos y acciones en todo el país. Ahora le toca al pueblo en unidad salir a defender lo que nosotros pudimos lograr en la mesa. En el pronunciamiento que hicieron este día, también dijeron que para este jueves se deben iniciar las conversaciones o el diálogo sobre un tema álgido y es el que tiene que ver con la corrupción. Reitero la información, para este miércoles habrá manifestaciones desde tempranas horas de la mañana. Entre las 6 de la mañana y 7 de la mañana, posteriormente en horas del mediodía, volverán a realizarse piqueteos por parte de diferentes organizaciones. Así que tome sus precauciones y salga temprano desde casa. Es el reporte. Jorge Quirós, TVN Noticias. Gracias.